Música Cámaras están listas para Para grabar Todo veo parte de la gran familia de la alcaldía municipal de Santa Ana, ¿verdad? Porque El Salvador vale la pena, ¿verdad? Bueno, recuerden que gracias a La gestión de nuestro alcalde El querido Gustavo Acevedo Nuestro alcalde Muevanos, muévanos Y que siga, que siga la pieza Voy a quedar suavecito Suavecito, suavecito Para mí, ahora, tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás, me muero Suavecito, suavecito Todo lo que tengo es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Eso Aquí tengo a mí lo que tú más quieres Yo no doy con mi tabiota Ya que no me vayas a decir Que yo soy el estilo Que no es la tienda Yo casa bonita Lo tengo grande Unes a mis sentidos Trae Santana Y te llevaré Para mí también conozcas Traeas y paisas Que si olvides las penas Todo lo que tengo es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Miren que bonito Muévanlo pues Estamos buscando talentos Señores Estamos buscando talentos Mi computadora Mi computadora Mi pleno siglo XX Que sale moda Mi Oscar Cariño Por computadora Una mujer bonita Mi computadora Computa Computa Computadora Búscame una chica Que le río a otra Computa Computa Computadora Si encuentras una placa Te voy a enamorar Te voy a enamorar La gente Por computadora En pleno siglo XX Que sale moda Te busca de un gallo Por computadora La mujer bonita Encantadora Computa Computa Computadora Buscaré una chica Que le río a otra Computa Computa Computadora Si encuentras una placa En buena hora Mi decisión ha sido Si no me llamas No me llamas Si no me buscas No te busco Aunque yo sé Que tú me amas Pero acuérdate De mi orgullo Mi decisión ha sido Si no me llamas No te llamo Si no me buscas No te busco Aunque yo sé Que tú me amas Pero acuérdate De mi orgullo Yo no quiero buscar desafío Tampoco quiero una desilusión Si de cero no te vas a ir buscando Nadie buscando la solución Yo no quiero buscar desafío Tampoco quiero una desilusión Si de cero no te vas a ir buscando la solución La pena que me embarga Es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada Se me irrita la pasión La pena que me embarga Es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada Se me irrita la pasión Llámame Llámame Dale tu llamada Y te reconoce su amor Llámame Llámame Atropiñando No más Date amor Llámame Llámame Ya que me vuelvo De desesperación Una llamada tuya Me da la dicha Esperamos que este año 2022 Sea mucho mejor para todos Que las bendiciones de Dios Estén en cada uno de De nuestros hogares Eso esperamos Que haya mucha paz Amor Salud Y dinero Eso Obviemos el dinero No vaya a ser No vaya a ser Lo más importante Es el amor El amor Es el que nos llena Nunca olvidemos Realmente Que en cada una De todas las familias Siempre falta Un ser querido Y de verdad Levantemos una Levantemos una plegaria Para ellos Y demos Gracias a Dios Por lo que todavía Estamos acá Y sigámonos cuidando Señores La pandemia Siga latente Cerramos con esto Señores Muchísimas gracias Su servidor La chiquita Es imposible ¡Suscríbete! La chiquita ¡Suscríbete! Daría mi vida por derecho a favor Poderme, querida, te quiero 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 Poderme, querida, te quiero